Y me topo con la noticia de que no puedo salir, que tengo una deuda de 88 días más o menos, porque he estado irregular en el país. Pero las antiguas autoridades me habían dicho que yo sí podía estar aquí en el país por segunda ocasión, tres meses como turista. O sea, no me informaron, no me dijeron nada. Entonces me sellaron el pasaporte de entrada sin los días hábiles, que yo debo de estar aquí. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Lo único que es quejarse prácticamente con el director. Voy en la tarde dos y media con el director ayer y me dice que no hay nada que se pueda hacer, que yo tengo que pagar dos mil seiscientos y tantos pesos bolivianos y que no me pueden sellar el pasaporte de salida. Entonces, aparte de eso, me dice, sus días que siga usted estando aquí, ilegal prácticamente, son 30 bolivianos por día. O sea, prácticamente me están forzando a que mi deuda siga creciendo y a que yo pague un monto que tampoco puedo pagar porque, como le digo, es turismo y yo no trabajo aquí. O sea, no cuento con la economía suficiente para solventar esa deuda. Y aunque yo digo y aunque contara, o sea, no es mi problema, eso es problema de los funcionarios. Pero lo que él dice es que es problema de los funcionarios anteriores, que él acaba de asumir el cargo y prácticamente él se lava las manos y sabe que no hay de otra. Paga o no puede salir del país y igual su deuda sigue creciendo. Es lo único que me dijo. Y pues se me hace injusto, ¿no? Y que se cometa estos abusos de autoridad prácticamente contra los derechos de los turistas, digo yo, ¿no? Y no sé si cada vez que cambien de autoridades suele pasar esto. Desconozco, pero pues, mire, ya ahorita me está pasando a mí. ¿Primera vez que ingresas al país? No, esa es la segunda vez, como yo le dije, o sea, ingresé por tres meses como turista y luego marqué mi salida a Brasil, por lo mismo de turismo, a pasear, a conocer, ¿no? Río Branco, todo. Volví de nuevo en calidad de turista, como le digo, le expliqué a la persona. Vengo en calidad de turista y ella me aceptó, me selló. Yo tengo aquí el sello del pasaporte, donde consta que ella me acepta la entrada, o sea, no me comunica nada, no me dice, ¿sabes qué? Como ayer me dijeron, de turismo solamente son 90 días. Tú ya no puedes entrar en modo turismo. No se te puede ingresar al país. No, o sea, simplemente, ¿sabes qué? Te sellé el pasaporte y adelante tres meses. Igual como le digo, no me marca tampoco los días, ni en la primera ni en la segunda entrada. Yo tengo marcaje de días de cuántos yo puedo estar aquí. Y se me hace injusto que yo pague ahora sí que lo que hacen ellos, las autoridades de inmigración, porque no, me imagino que conocen sus leyes, no entiendo por qué nos dan la información correcta, ¿no? O no nos informan. Uno como quiera, pues, no conoce sobre las leyes. Pero voy a entrar a tu país, voy a creer que no conoces, si puede, los reglamentos, así, o sea, tú misma te estás como autoridad brincando tu reglamento de tu país y dejando entrar a un turista.